Juntos pero no revueltos, es el comentario de hoy. Bajame un poquitito la cortina, gracias. A Lilita Carrió, dentro y fuera de Juntos, se la critica porque es innomable. Pero al mismo tiempo, equivocada o no, siempre dice lo que piensa. Eso es un activo. Y lo que dijo sobre Facundo Manes lo confirma una vez más. Palabra más, palabra menos, Carrió dio a entender que Manes es un hombre que no dice toda la verdad. Un individuo que quiere llegar a la presidencia por la vía rápida de la popularidad al margen de la construcción y el trabajo de la política. Gerardo Morales, en las últimas horas, el gobernador de Jujuy, que se involucró en el debate para defender al neurocientífico, justificó la polémica declaración de Manes contra Horacio Rodríguez Larreta y Santilli y el PRO. Pero dijo, palabra más, palabra menos, comillas, espero que no gasten los impuestos de los porteños en la campaña, aduciendo que fue Lilita quien dio el puntapié inicial con la sugerencia de que el candidato radical era un mentiroso. Hay dentro de la coalición de Juntos quienes suponen que semejante despelote, después le preguntamos a Feynman qué significa la palabra despelote que le gusta hacer, despelote, podría beneficiar al propio Manes, porque hasta ahora su nivel de desconocimiento era muy alto, o al revés, su nivel de conocimiento es relativamente bajo y necesitaba un escándalo como este para que se lo tuviera dentro del radar. Pero también hay quienes consideran que la primera irrupción en la alta competencia electoral no fue para nada feliz. Más allá de algunas consideraciones sobre él mismo en sus declaraciones que sus críticos sostienen bordean lo mesiánico, no sólo no cayó bien la sospecha sobre el financiamiento de la campaña de su adversario, tampoco gustó demasiado el argumento que utilizó para justificar la inclusión del ex intendente de Malvinas, Jesús Cariglino, en la lista que encabeza. ¿Se acuerdan lo que dijo, no? No podemos importar noruegos, justificó. Tampoco gustó la manera en que se lavó las manos cuando le preguntaron por el gobierno de Macri. Me dijo una fuente, un dirigente del PRO, che, una cosa es diferenciarse de una administración de la que no formaste parte, y otra cosa es autopercibirte como un incontaminado, cuando todo el mundo sabe que su campaña, la delustó, tampoco va a salir gratis, y que indirectamente la RETA también lo ayudó a llegar a donde está, apoyando a su candidato en la interna de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Me dijo una fuente del PRO. ¿Qué hace Santilli? Santilli, en cambio, por ahora, por ahora, está saliendo indemne de los primeros escarceos. Con el foco puesto en ganar las elecciones generales contra el Frente de Todos, pidió a sus compañeros de ruta que no respondan una chicana con otra, porque el adversario, dijo, está en otra parte, y porque la gente, aseguró Santilli, les está pidiendo que se unan para ganar. ¡Gracias!